¿Se puede confiar en los medios que cubren la política de Biden? La verdad puede ser más extraña que la ficción, y los estadounidenses simplemente ya no confían en que los medios disiernan cuál es cuál. El equipo de Biden sostiene que todos los vídeos poco halagadores de él son falsos, pero eso no es cierto. La narrativa de la administración Biden es clara, cualquier vídeo que muestre al presidente de manera poco favorecedora es manipulado. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, ha sido contundente al afirmar que muchos de estos vídeos son deepfakes o chafakes. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Recientemente, durante una recaudación de fondos en Los Ángeles, se publicó un vídeo donde Biden y Barack Obama saludan a la multitud. En el vídeo, Biden, de 81 años, parece detenerse por unos segundos, lo cual sus detractores interpretaron como un momento de confusión. Sin embargo, los presentes aseguran que Biden simplemente estaba disfrutando del momento, asimilando los vítores. Lo que generó más controversia fue la acción de Obama al tomar la mano de Biden para sacarlo del escenario, mientras mantenía su mano en la espalda del presidente. Fue un acto de cuidado o una señal de que Biden necesita asistencia constante. Es crucial que el público entienda la diferencia entre manipulación y realidad. Por ejemplo, el New York Post publicó una foto recortada de Biden aparentemente mirando al espacio durante el G-7. En realidad, estaba saludando a unos paracaidistas que habían aterrizado cerca. No obstante, otros momentos embarazosos, como el del escenario en Los Ángeles, fueron reales y no manipulados. El autor de un nuevo libro que pasó muchas horas entrevistando a Trump, Romín Sidera, señala que el expresidente también tiene problemas de memoria. Sin embargo, los medios parecen enfocarse más en los deslices de Biden. La pregunta es, ¿por qué no se exige el mismo escrutinio para ambos candidatos? La administración Biden y sus defensores mediáticos necesitan ser más transparentes. En lugar de desacreditar todos los vídeos desfavorables como falsos, deberían proporcionar el contexto necesario para que los votantes puedan tomar decisiones informadas. En resumen, los votantes deben exigir transparencia y veracidad tanto de los medios como de los candidatos. No podemos permitir que la desinformación y la manipulación digital erosionen aún más nuestra confianza en las instituciones. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo contenido similar, no olvides apoyar con un like y activar la campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir proporcionando información veraz y de calidad.